Música Estoy harto de aguantar Nuestras caras de cobardes Todo el mundo te controlará Por donde quiera que pases Solo queda una alternativa A la solución La muerte no está en mi casaría De mal a truco, hipoquetía Porque no soportamos más Nuestras caras de cobardes Todo el mundo te controlará Nuestras caras de cobardes No puedo escapar Atrapado en mi presente Mañana todo será igual Seguiré solo entre tanta gente Solo queda una alternativa A la solución La muerte no está en mi casaría De mal a truco, hipoquetía Por donde quiera que pases Nuestras caras de cobardes De cobardes Estamos harto de aguantar Nuestras caras de cobardes Nuestras caras de cobardes 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 Gracias.